Ya está, dice, ya está, ya está. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Cuéntenme si ya me escuchan. Bienvenidos al taller Drupal 8 desde cero. Este es un preámbulo al curso, el curso que comienza este lunes. Ya no falta nada, ya faltan, ¿qué? Tres días, ¿no? Tres días. Sí, sí. Y como yo siempre les digo, Drupal es un CMS muy poderoso y tiene muchas ventajas. Una ventaja es el altamente personalizable, es muy, muy personalizable. Otra ventaja es que se puede usar tanto como CMS como también como un framework de desarrollo, porque al estar basado en Symfony, utiliza las buenas prácticas del desarrollo con PHP moderno. Así que también le puedes dar ese enfoque. Y también que Drupal es usado por empresas muy grandes, o sea, Drupal es capaz de soportar sitios muy, muy grandes. Este lunes comienza el curso Drupal 8 desde cero con el profesor Beto Quiroga, que nos acompaña hoy día y que va a hacer un taller como preámbulo al curso, para que ustedes más o menos vean cómo es Drupal. Bueno, ya supongo que los que nos siguen ya más o menos lo han visto, pero nos va a traer una sorpresa el día de hoy. Cuéntenos, Beto, ¿cómo estás? Hola Álvaro, hola a todos, un saludo. Y bien, vamos a continuar con el sitio que habíamos hecho hace un par de semanas, según es de ayer. Y vamos a ver cuál es el proceso que yo seguí para convertir lo que habíamos hecho en vivo en un clon de Netflix. Bueno, que por lo menos se quedó ahí hasta a medias. Entonces vamos a seguir con eso. Y entonces prácticamente hoy día vamos a aprender a crear un tema personalizado en Drupal. Vamos a dar un vistazo general a toda la estructura del tema y bueno, eso. Perfecto. Entonces, Beto, ¿tienes todo listo? A ver, deja ver. Sí, sí. Ya, fantástico. Entonces, amigos, vamos a ver hoy día cómo crear un adelanto, un anticipo a lo que es el curso Drupal 8 desde cero a partir de lunes. Y hoy día vamos a ver cómo crear un tema personalizado. Es una de las cosas que más preguntan porque los cursos generalmente son manejo de interfaz y nada más, ¿no? Y en este curso también vamos a ver, no lo vamos a ver a fondo, para eso va a haber otro curso más adelante. Pero vamos a hacer un avance de cómo meternos a los temas y hacer nuestros propios templates en Drupal. Entonces, Beto, todo tuyo. Ok. Bueno, entonces comparto mi pantalla y comenzamos de una vez. Listo. Ya está, ¿no? Ok. A ver, ¿me confirman si ven pantalla por ahí? Creo que sí. Bueno, sí, sí, estamos bien. Ok. Bien. Entonces, como les decía, para los que se perdieron el E-D-Taller de hace un par de semanas, creo que era el E-D-Taller 82. En ese taller lo que hicimos fue toda la estructura, que es prácticamente el sitio que ahora están viendo en mi pantalla, fue toda la estructura de cómo iba a quedar un Netflix, un clon de Netflix, ¿no? Entonces, vamos a dar un pequeño repaso rápido. Como les decía, pueden ir a ese video si no, si se lo perdieron. Pero para los que ya lo vieron, vamos a refrescar un poco la memoria. Estoy viendo ahorita un Drupal que tiene el tema por defecto que viene en todos los Drupal que uno lo instala en su versión estándar o básica. Este tema se llama Vartic, así se lo llamó. Viene ya en el núcleo de Drupal, no es necesario instalarlo ni nada. Y en este caso, lo que tenemos acá directamente en nuestra página de inicio es contenidos de tipo película. Si nos vamos aquí arriba a la pestaña Estructura, vamos a ver entrando al submenú Tipos de Contenido que nosotros tenemos un solo tipo de contenido. De la misma manera, Drupal ya sabemos que nos provee dos tipos de contenido por defecto. Una página básica y también un tipo de contenido llamado artículo. Entonces, en otras palabras, por defecto, cuando uno instala Drupal, ya puede crear artículos. O ya tiene una página lista para un blog, por ejemplo. En este caso, yo he eliminado eso. He agregado el tipo de contenido película. Y mi película, el formulario para agregar una película, me pide ciertos campos. Como decir, el año, el año que salió la película. El body, que es una pequeña descripción que le ponemos a nuestra película. Dos imágenes, que una es la captura, una escena de la película para que pueda tener un efecto interesante. Otra es la portada. Ese es el último campo, que es la portada de la película en sí. Y también tenemos duración de la película, edad mínima y géneros. Y también tenemos un campo de video, que en este caso simplemente estoy poniéndole puro videos de YouTube, cuando voy creando la película. Bien, nada más. Entonces, para ir agregando más películas a mi sitio, lo único que tengo que hacer es darle un over a la pestaña contenido. Y la primera opción es añadir contenido. Y como solo tengo un tipo de contenido, es el que elijo. ¿No? Película. Y bien, entonces ya me aparece el formulario para poder agregar una película. Ya tenemos algunas películas ahí en nuestra base de datos. Y solamente llenar. Eso es pan comido. Listo, terminamos de rellenar los campos y guardamos. Todas las películas que vamos agregando, como habíamos hecho ese día en vivo, se están agregando a la página de inicio. Entonces, en la página de inicio, por ejemplo, de esta película, vemos su título, Piratas del Caribe, vemos una pequeña descripción, vemos la portada de la película, una captura o una escena de la película en sí, año, edad mínima, duración, y también nos dice que pertenece al género dramas. Listo. Tenemos unas cuantas películas más por debajo, Rápidos y Curiosos. Nada más. Solo tenemos ahora dos. Entonces, yo lo que hice es en mi máquina local, clonarme este sitio. Simplemente dupliqué tanto esta carpeta como la base de datos y me creé un nuevo subdominio. Y cuando entro a ese sitio, creo que ya lo tengo abierto por acá. Sí, aquí está. Entonces, cuando yo entro a este nuevo sitio, que incluso ya le puse muchas más películas a mi base de datos, vemos una portada bastante llamativa que nos dice reproducir, la descripción de la película. Los que tienen cuenta en Netflix saben de que Netflix tiene este estilo para presentar una película llamativa. Últimamente Netflix está presentando mucho sus series propias, sus películas propias. Entonces, los promociona ahí en grande. Y debajo, categorizados, nos van saliendo ya todas las películas en sí. Por ejemplo, yo lo que hice fue agregar una línea, una fila por cada... agrupando las películas. Por ejemplo, en la primera línea están los agregados recientemente, después vienen los estrenos, comedias, dramas, acción, romance, ya está ahí. Entonces, seguir agregando más películas es simplemente alimentar la base de datos. El estilo ya... ya está configurado por defecto. ¿No? Lo que... lo que sí quiero aclarar antes de empezar a mostrarle cómo se hace esto, es que no es un taller de CSS ni de JavaScript. Entonces, lo que vamos a hacer más que todo es ver cómo crear un tema para nuestro sitio, como lo hice yo, y dónde deberíamos jugar con el CSS. Y, bueno, luego de eso, luego de entender un poco del sistema de archivos de un tema, la estructura de archivos, yo les voy a mostrar una porción del CSS que yo hice para que tengan una idea del pequeño paso que hice para que este efecto esté interesante. Entonces, vamos a irnos... Estoy en mi consola. Voy a agrandar un poco más. Ok. Ok. Entonces, en mi consola tengo una carpeta llamada edetayer82 que les decía, en ese edetayer82 fue cuando hicimos este proyecto. vamos a ver que en el... en la... en la... en el root de nuestro Drupal hay una carpeta llamada themes. Es ahí donde uno va creando los temas por defecto, perdón, los temas customizados a uno, a su estilo, ahí. Entonces, en esta carpeta es donde uno va poniendo las carpetas de cada tema. Cada carpeta es un tema en Drupal. Si nos vamos otra vez atrás y vemos todas las carpetas de nuestro proyecto Drupal, que es lo que nos descargamos cuando... cuando descargamos por primera vez Drupal en sí, vamos a encontrar una carpeta Core. Si me meto a la carpeta Core, este es el Drupal en sí. Este es todo el esqueleto de Drupal, toda la funcionalidad, todo lo que ya trae Drupal por sí mismo ya está en esta carpeta. Vamos a encontrarnos que dentro de esta carpeta nuevamente tenemos una carpeta Tense. Si me entro a esta carpeta nuevamente, a la carpeta temas, pero de la carpeta Core, vamos a ver que hay varios temas que ya vienen en Drupal. Ahí está Bartic, como pueden ver, está Clacy, Engines, Seven, Stable y Start. Entonces, como ya tengo seis temas por defecto en este Drupal, si yo me iría a mi ventana, a mi pestaña Apariencia, voy a ver que tengo disponible esos temas para poderle cambiar el estilo ya a mi sitio web. pero nos vamos a dar cuenta que que por ejemplo, el tema Stark lo voy a poner ahora por defecto, instalar y ponerlo por defecto, ahí está bien claro el link. Me voy a dar cuenta de que por lo visto pareciera que no tiene tema, pareciera que es un HTML sin estilos. Entonces, ¿qué significa esto? Que este tema es un tema base. Un tema base son los temas, en Drupal hablando, son los temas que lo único que nos proveen son las plantillas en cuanto a estructura HTML, llamémoslo así. Drupal por defecto usa el motor de plantillas tweak, entonces PHP no se mezcla con HTML para poderse mostrar en el sitio web, sino que se separa toda la lógica de la programación orientada a objetos de PHP por un lado y cuando ya quieres mostrar cierto contenido en tu sitio web usas tweak, los que han usado otros motores de plantillas entenderán a lo que me refiero, por ejemplo, como Jade, bueno, ahora se llama Pug, Blade, que es más común usarlo en Laravel, y en este caso como Drupal utiliza componentes de Symfony, utiliza también el motor de plantillas que es recomendado trabajar cuando uno programa en Symfony que es tweak. Entonces, eso es, básicamente tener todas las plantillas tweak y el CSS y el JavaScript va por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar al mostrarles este tema es que quiero que vean que en Drupal tanto el CSS como el JavaScript es totalmente pero 100% personalizable, ¿no? Entonces, obviamente ustedes pueden encontrar temas ya preelaborados, hay incluso temas en algún que otro sitio hay temas hasta premium, hay gente que gana por vender sus temas, en Drupal hay muchísimos temas ya construidos que de uno se puede descargar de manera gratuita, pero en ningún momento eso es una limitante para que uno pueda construir su propio T. ¿No? Bien, lo que vamos a hacer en mi consola voy a hacer a la carpeta root de Drupal voy a volver a entrar a la carpeta tense donde les dije que se almacenan los temas custom que uno va creando ahora vamos a ver que solo tenemos un archivo readme no tenemos nada más que eso y lo que yo voy a hacer es voy a usar una interfaz de línea de comandos que se llama Drush que está muy muy personalizada para trabajar con Drupal entonces por ejemplo si yo en Google busco Zarp Foundation que ya es el el ejemplo que usé la anterior vez Zarp Foundation Drupal el primer resultado que me va a salir es el proyecto Zarp Foundation alojado en Drupal punto org entonces acá al final tengo todas las versiones disponibles para poder usar este tema Zarp Foundation como muchos ya saben es un framework CSS entonces no nos ofrece nada más que la estructura tenemos acá las versiones diferentes tenemos el 8.x guión 6.0 que está en un estado alfa 2 y también tenemos debajo un 8.x guión 5.0 beta 3 ¿cuál es la diferencia entre estas dos versiones? la diferencia es que la primera está usando la versión 6.0 de Foundation y la segunda está usando la versión 5.0 de Foundation ¿no? el beta 3 es obviamente que ya el desarrollo en sí para Drupal bien entonces lo que yo voy a hacer es simplemente darle el comando drash dl start foundation y listo entonces yo le doy enter y nada más por por debajo el comando drash dl ya ha hecho todo lo demás por mí si ahorita yo reviso mi carpeta ya tengo una carpeta llamada start foundation no no he tenido que descargar descomprimir copiar la nueva carpeta descompresa acá ya no he hecho nada solamente lo único que tengo que saber es cómo se escribe start foundation para Drupal en sí digamos y eso fácilmente se lo obtiene de la url de la página que están visitando ¿no? que en este caso es drupal.org slash project slash slash start foundation bueno start barra baja foundation ¿no? entonces solamente copiando eso ya está ya me lo descarga y todo con otro comando yo puedo habilitar este sitio perdón este tema que acabo de bajar drash ken de enable start foundation le voy a pasar un parámetro menos y para que directamente me lo habilite porque me va a preguntar ¿está seguro que usted desea continuar? y sí listo ya está me dice que start foundation ya está habilitado correctamente perfecto vamos a entrarnos un poco a la carpeta start foundation y bueno lo voy a abrir con un revisor de carpetas mejor para que sea más ok bueno creo que no sé dónde se puede agrandar estas carpetas ok no importa mejor lo vamos a hacer desde la consola disculpenme pero la verdad que uso consola para todo entonces ya me olvidé de cómo manejar las carpetas bien vamos a ver que tenemos muchos archivos acá que obviamente son los mismos que están en nuestra carpeta acá ahí están y entre ellos tenemos una carpeta JS una carpeta SCSS que está creo que vas a decirlo pero lo voy a mencionar foundation trabaja con SAS entonces ya viene nuestro tema totalmente listo para que podamos trabajar con SAS y tiene algunos íconos para para nuestro favicon tiene algunos archivos extras y vamos a ir repasando eso pero lo más importante ustedes pueden descargarse este este proyecto SAR foundation para Drupal y revisar más a fondo las carpetas pero la carpeta más importante de todas dentro de este proyecto es la carpeta start si nos entramos a esa carpeta y dentro de esa carpeta vuelvo a ver qué tiene dentro me voy a dar cuenta que pareciera que tiene lo mismo que su carpeta superior que es la carpeta SAR foundation en sí nuevamente tenemos una carpeta SCSS nuevamente una carpeta JS otra vez la carpeta templates ¿no? entonces a primera vista uno se preguntará ¿no? por qué estás repitiendo entonces la respuesta es tan fácil como la siguiente explicación en Drupal hay un concepto teórico que uno tiene que aprender a dominar que es el hecho de que por más que tú te descargues de Drupal.org tanto temas como módulos no es recomendable si los quieres extender que trabajes sobre el mismo proyecto que te has descargado ¿por qué? porque Drupal tiene un equipo de seguridad bastante amplio y a medida que va pasando el tiempo un mes dos meses tres meses vas a encontrarte en tu proyecto con avisos de seguridad que te dicen qué módulos qué temas o en sí el núcleo de Drupal tienen que ser actualizados de manera inmediata por ejemplo esta semana justo leía en la página de Escuela Digital un comentario que nos decían pero dicen que Drupal es seguro y por qué dicen que los Panama Papers fue por culpa de un sitio Drupal y la respuesta fue sencilla fue porque fue un sitio Drupal que le valió realmente le valió totalmente los avisos de seguridad que le iban saliendo para que actualice tanto sus módulos como su sitio en sí llegó un punto que se hizo una noticia muy viral muy sonada dentro del mundo de los CMS que Drupal tenía fallas de seguridad importantes pero que el equipo de seguridad ya los había resuelto por ende la noticia más que todo era avisar a todos que actualicen de manera inmediata sus sitios Drupal pero como decimos que este sitio le valió totalmente esos anuncios obviamente gente mal entretenida se fue directo al sitio y sabiendo cuáles son las vulnerabilidades del CMS se pudo entrar fácilmente ¿no? si nadie le hubiera avisado a esa gente cuál era la vulnerabilidad de Drupal tal vez no lo hubiera encontrado porque el equipo de seguridad de Drupal realmente trabaja muy muy fuerte para estos temas entonces lo mismo pasa con los temas y los módulos de aquí a dos meses ¿qué tal si nosotros en esta carpeta SAR Foundation hemos modificado todo nuestro archivo SC nuestros archivos SAS nuestros Javascript nos hemos matoneado para poder tener un proyecto muy muy espectacular y lo hemos logrado pero en dos meses nos sale un anuncio que con un simple comando tú puedes actualizar tu tema SAR Foundation ¿qué va a pasar? vas a volver a descargar en realidad la nueva versión de ese tema y todo tu trabajo anterior se va a romper no es que se va a perder pero obviamente pueden haber muchas cosas que hayan cambiado métodos llamadas plantillas que ya llaman variables con otros nombres no sé entonces tienes todo tu proyecto roto parchar ese proyecto roto te va a costar peor que haber hecho todo el sitio todo el todo el CSS ¿no? entonces es por eso que Foundation ya pensó en esto y nos trajo una carpeta starter dentro de su proyecto y si nosotros queremos hacer nuestra propia nuestro propio tema lo único que tenemos que hacer es copiarnos esa carpeta starter al mismo nivel de la carpeta start foundation entonces si me voy atrás vemos que en nuestra carpeta temas tenemos solamente un tema start foundation si me copio la carpeta starter ay perdón ahora si ojo que hice que hice ya sé que hice a ver voy a volver a descargar ahora si entonces me he copiado la carpeta starter a este nivel si entro a esa carpeta starter ya tengo otra vez todos los archivos y voy a abrir estos archivos con sublime y acá lo que les voy a mostrar es de todos los archivos el más importante que es el starter .info .yaml .txt entonces este archivo lo que nos va a decir es esto que se llama nuestro tema entonces tenemos una etiqueta name nuestro tema se va a llamar start foundation start start entonces es un subtema de foundation nos dice y por qué sabemos que es un subtema de foundation porque en esta línea en la línea 5 dice base team entonces dice que este es un su tema base start foundation en otras palabras y eso pasa por debajo y directamente en otras palabras va a heredar todas las características del tema start foundation y todo lo que tú vayas ampliando no va a pasar nada ya está perfecto entonces eso lo vamos a ir entendiendo mucho más a detalle en el curso cuando lleguemos a la clase de creación de temas que básicamente vamos a hacer algo similar a lo de hoy pero mucho más profundo entonces si se dan cuenta en esta carpeta hay muchos archivos que comienzan con la palabra starter pero yo no quiero que mi carpeta que mi tema se llame starter quiero que mi carpeta se llame detaller por ejemplo entonces es fácil simplemente en todos estos archivos que uno ve cambiar la palabra starter por el tema que por el nombre que le quieres dar a tu tema suena fácil pero lo que si es tedioso es un poco moroso tienes que realmente buscar que no se te haya olvidado ningún archivo voy a explicar en el curso como les decía por qué hacer eso por qué algunos archivos tienen que llamarse tal cual tu tema dónde tienen que ir esos cambios de nombre y todo eso para no estar haciendo todo eso que si es necesario entender ahora yo voy a irme otra vez atrás voy a usar un comando que se llama drash perdón primero voy a vaciar cachés igual drash me da comandos para vaciar cachés el comando cc es clear caché voy a vaciar la caché del mismo drash para que me reconozca los nuevos comandos que se incorporan al descargarme un nuevo proyecto que en este caso fue foundation y ahora tengo un nuevo comando que se llama drash fst fst son las son las iniciales de foundation sub team entonces después le pongo escribo que quiero que se llame mi tema le pongo la variable y menos y y listo la opción menos y ya está me dice que el tema el subtema e de taller será creado en tal directorio las siguientes extensiones serán habilitadas está seguro de continuar sí listo el de taller se habilitó correctamente exitosamente otra vez reviso mi mi carpeta y ya tengo un tema llamado el de taller listo si entro ahí ya tengo ahora sí en un solo comando en otras palabras podríamos haber adelantado todo el video a este simple comando pero era necesaria que entiendan el porqué y ya tenemos un tema custom para que nosotros simplemente le demos nuestros propios estilos tanto en CSS si queremos directamente obviamente con SAS en JavaScript por defecto ya trae obviamente jQuery si quieres puedes trabajar con jQuery si quieres puedes trabajar con React GIS puedes trabajar con Vue puedes trabajar con Angular no hay ningún límite en este tema tú haces lo que te da la gana y si quieres ver un poco de los archivos Tweak también tienes la carpeta templates donde vas a ir acomodando los templates que tú necesites sobreescribir Drupal ya nos provee templates realmente para todo para páginas para formularios de contacto para formularios de usuario para formularios de todo pero si por algún motivo tú quieres no te gusta como es la plantilla el template de Drupal si tú quieres que solo como ejemplo en el formulario de inicio de decisión primero vaya el campo contraseña y después el campo nombre de usuario entonces lo único que haces es copiarte el template original de Drupal a esta carpeta templates y ya puedes sobreescribir a tu manera así de fácil voy a abrir ahora sí con sublime esta nueva carpeta y en esta nueva carpeta quiero mostrarles dos cosas muy interesantes que en el mundo del desarrollo web moderno ya es algo muy normal pero tal vez no conocían que con Drupal se podía trabajar de esta manera esos dos archivos son ya muy conocidos son el archivo package json que como ustedes verán nos muestra algunas dependencias nos muestra algunos scripts que están preconfigurados y bueno los que ya están familiarizados con con este archivo ya entenderán a la simple mirada y el segundo archivo es el bower.json que de la misma manera nos trae algunas dependencias algunos archivos que se van a ignorar y ciertas cosas como el nombre versión que en todo archivo bower trae traen ¿no? en otras palabras ¿qué les estoy queriendo decir? que como cualquier proyecto de desarrollo web moderno para empezar a usar nuestro tema vamos a darle dos comandos el primer comando va a ser el npm install creo que no es necesario explicar qué es lo que hace este comando que obviamente tarda un poquito solamente es esperar como todo proyecta algunos warnings por ahí no hay mucho misterio y algo interesante que veíamos en ese archivo package.json es que la mayoría de las dependencias de desarrollo las dev dependencias son de gulp entonces ¿qué nos quiere decir esto? que vamos a trabajar también con gulp ok bueno ya vemos acá en sublime que también ya tenemos una nueva carpeta node modules el el comando ya terminó de correr entonces en la carpeta node modules ya tenemos todas nuestras dependencias listas son muchísimas como en todo en toda la carpeta similar y el segundo comando que vamos a hacer correr es el bower install que como sabemos es el que nos va a traer realmente las librerías que en este caso dependen de bower bower y npm trabajan de una manera similar pero en este caso foundation prefiero optar por bower para instalar ya en sí los archivos propios de usar foundation perfecto ya está ya tenemos listo ahora sí nuestro nuestro proyecto para empezar y solamente les voy a mostrar por último el archivo gulp file los que ya han trabajado con gulp entenderán un poco sobre lo que voy a mostrar acá y van a ver que son muchas este archivo está muy muy maduro en en grupal para los que ya saben los drupalismos también se van a dar cuenta de que cuando uno le da al comando npm start los scripts que corren por debajo son muchos y eso es muy 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 interesante ¿no? entonces entonces si yo me voy aquí a a mi sitio en mi ventana apariencia voy a ver que ya tengo un tema de taller por defecto incluso por defecto me pone la imagencita de de SAR foundation que se la puede cambiar y listo le pones tu imagen entonces voy a poner ese tema por defecto y ya está ya tengo SAR foundation ahora sí totalmente funcional para mi proyecto nada más a partir de ahora es otro de taller es un de taller de SAS y de Javascript ¿no? que como les decía le vamos a dar una rápida mirada a cómo trabaja en el otro proyecto pero no es más que eso que jugar con con la carpeta SCSS que como muchos sabrán también los que han alguna vez trabajado con foundation no estoy seguro si bootstrap creo que sí bueno trabajan con la metodología SMAX que por ende tenemos dentro de CSS SCSS tenemos tanto base layout modules states y team ¿no? entonces en otras palabras con Drupal estamos estamos trabajando con los estándares totalmente actuales del desarrollo web no hay donde no hay donde decir que esto es antiguo o ahora se hacen así las cosas no como les decía a este proyecto se le puede agregar angular react view ember lo que ustedes quieran no hay no hay límites bien me voy a ir directamente a mi otro proyecto que es este en este proyecto tengo las mismas carpetas base y demás y lo único que he hecho es por ejemplo tengo una carpeta de detaller aquí he inicializado algunas cosas para que tengan estilo nada más y dentro de estas carpetas que como bien sabemos acá con SAS las importamos las podemos importar he creado en el team una carpeta un archivo obviamente ustedes pueden agregar sus propios archivos para poder ordenar de mayor de mejor manera a la manera que ustedes quieran los archivos y en este archivo he creado una clase vista películas ¿por qué? porque si vemos ya el sitio este sitio vamos a ver podemos inspeccionar un poco esto ok bien entonces acá van a encontrar que cada uno de estos de estas secciones son las películas en sí bueno cada fila de películas que yo he ido poniendo en el sitio ¿no? pero si abrimos cualquiera cualquiera no hay problema vamos a ver que también dentro hay una estructura de divs de tal manera que se llama vista películas si volvemos a ver otra más abajo también vemos que también se llama vista películas y así y son todas las vistas que se llaman vista películas pero ¿dónde yo he configurado eso? simplemente lo he hecho y bueno para eso voy a tener que loguearme como administrador del sitio ok entonces 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 si yo voy a la configuración de las vistas que yo he ido agregando a mi sitio web voy a ver una columna de configuraciones avanzadas nuevamente si vuelven a la ed taller 82 van a ver cómo hemos configurado esta esta parte para que se muestren las películas y la última opción de nuestras configuraciones avanzadas es clase CSS entonces simplemente hacemos un clic nos pregunta qué queremos que que tenga como clase esta vista en particular y yo a toditas les he puesto la misma clase listo por ende todas mis vistas van a van a recoger este código para propiamente esta esta clase bien no es nada más que un display flex justify content y el ancho de la de la vista que sea un 100% cada cada fila ya otra ya le he puesto una transición creo que puedo hacerlo ya para para dentro de un par de horas lo que voy a hacer es voy a copiar una de estas vistas a no sé puede ser cutpen y voy a aplicarle esta estos estilos para que vean como como no no tiene nada que ver con la estructura Drupal en sí sino es simplemente html css y javascript y listo van a ahí van a poder revisarlo de una mejor manera ahí les estoy diciendo dónde se van a ubicar los campos qué qué tipos de transiciones tienen me he creado dos transiciones transición 1 transición 2 que son variables ahí les puse los valores y con posición absolut he ido acomodando un poco los los elementos si volvemos al sitio mejor voy a cerrar sesión ok si volvemos al sitio se dan cuenta de que solamente qué es lo que he hecho la la imagen de portada del del sitio perdón de cada película la he ubicado en todo el cuadro de mi película y con la transición le dije que cuando el mouse esté sobre sobre este div se oculte esa imagen y ya por detrás yo ya le pasé la otra imagen captura la ubiqué justo debajo entonces como como esta le puse opacidad cero se aprecia la imagen de atrás no es nada más no hay mucho de que explicar ahí y los textos que aparecen por acá encima de la misma manera solamente es acomodarlos con posición absolute y ubicarlos con top left right nada más como les decía este código va a estar disponible en code pen en un par de horas yo creo que para la para cuando ya esté disponible la descripción como igual que creo que se comprometió John hace un momento van a tener todo esto disponible y nada más así eso es crear un tema custom Drupal a partir de ahí es creatividad totalmente cruda y dura de CSS SAS y javascript con el framework que ustedes quieran bien creo que hasta acá es la era la explicación ya estamos justo a un par de minutos de llegar a las 5 de la tarde y no sé qué preguntas tienen voy a estar revisando sobre sobre este video no sé qué tan rápido he ido tal vez muchas cosas sí las he dicho de manera rápida bien ok bueno a ver si tienen alguna pregunta por favor háganmela ahí en el chat hasta que Álvaro aparezca por ahí creo que aquí estoy aquí estoy ¿me escuchas? sí, sí sí como te dije estoy perdónenme que no te haya acompañado pero estoy con el tema de la clase de hoy bueno lo que hemos visto lo que hemos visto hoy este video queda grabado para que voy a poner el autofocus acá en la cámara perfecto uy tengo que prender la luz estoy a oscura ya ahí está mucho mejor bueno amigos este este video queda grabado para que ustedes lo puedan repasar como hemos visto hemos visto cómo crear un tema en Drupal a partir de un tema base que es una de las prácticas más extendidas en Drupal y es uno de los temas que vamos a ver en el curso Drupal desde cero no se olviden que el curso comienza este lunes lunes ¿cierto? lunes ¿no? sí, sí, sí perfecto lunes 3 de abril 5 pm Perú Ecuador Colombia estamos comenzando las clases de Drupal desde cero recuerden que Drupal es un CMS muy poderoso si tú por ejemplo usas WordPress no estaría de más que le des una miradita a Drupal es muy probable que te encante y termines mudándote de casa es muy muy probable muchas empresas están trabajando con Drupal en la escuela digital trabajamos con Drupal incluso nuestra plataforma de cursos está construida con Drupal lo he dicho muchas veces para que vean todo el set de cosas que podrían hacerse con Drupal un par de cositas más para ir cerrando el taller de hoy ahorita estamos con un cur con el descuento final del curso Android desde cero hemos puesto en Facebook un post que ustedes deben compartir para ganarse un pase libre al curso no se olviden compartirlo si pasan las 100 si pasa de 100 veces compartido hacemos el sorteo y si no bueno el sorteo queda de cierto eso es algo que ya debe quedar claro y se van a escuela.digital slash Android y ahí está el descuento para el curso de Android y ahí está también el link al post que ustedes deben compartir si es que quieren ganarse un pase gratuito recuerden adicionalmente este curso está con 37.5% de descuento no se lo pierdan porque es un descuento que no va a volver y bueno tenemos también curso de llave GripoyD en un ratito y el lunes comenzamos a abrir con Drupal desde cero con Beto Quiroga no se lo pierdan amigos para que aprendan a crear páginas web o sitios web escalables escalables a alto nivel y no que te quedes en una página chiquita y cuando quieras escalar digas y ahora me cambio otro CMS me cambio sistema medida y no se que sino que puedas escalar muy muy rápidamente y traer programadores a tu proyecto que puedan integrarse muy muy rápido y con buenas prácticas bueno Beto algo final para irnos despidiendo ok no solamente nos vemos el lunes con todos los inscritos va a ser un curso muy muy divertido van a tener tarea van a tener muchas cosas que practicar bueno vamos a ver que hacemos por ahí pero va a estar muy muy divertido y los que no se animaron todavía van a ver que si se animan no se lo van a arrepentir por ahí la anterior semana leí un comentario que decía no podría haber un descuento adicional que todavía no he podido ahorrar lo suficiente se me ocurrió darle un consejo pero ya no encontré el comentario era conseguite un cliente que te pague por un sitio web le dices que te lo entregas en un mes y vas a ver que con este curso se lo entregas al terminar y ganaste capaz 10 veces lo que vale el curso fácilmente oye ese es un muy buen tip no se me había ocurrido pero tienes razón es un excelente tip mientras vas siguiendo el curso vas siguiendo vas haciendo tu proyecto ¿no? exacto ¿vas haciendo? sí, sí porque de eso se trata entregar un proyecto totalmente funcional un sitio web realmente en producción sí vamos a entregar un sitio en producción va a ser subido incluso no va a quedar en local va a ser subido así que tiene toda la razón del mundo y recuerden que con un sitio web aunque sea sencillito ya estás multiplicando por 10 tu inversión en el curso así que imagínense no es algo ni costoso ni mucho menos los cursos de escuela digital son cursos que en los que tu inversión se multiplica muy rápido y además de eso la gran ventaja que tienes es el acceso permanente no hay limitación no hay pagos mensuales ni nada de eso tú compra los cursos que quieras aprender y los aprendes completamente a tu ritmo y con la asesoría que te da pues una clase en vivo ¿no? donde tú vas a poder decir al profesor hoy este esto no entendí repítemelo o cómo se hace esto o escuché tal cosa ¿no? la experiencia a veces por ahí dicen sí pero yo puedo leer la documentación es verdad pero no hay nada y ahí Beto no me dejará mentir yo aunque estuve hace un rato y cualquier profesional sabe algo y es que la experiencia no te la da ningún libro ¿o no es cierto Beto? exacto no hay libro no hay documentación que te sea un libro vas a aprender una parte solamente o un punto de vista pero o te va a tomar mucho tiempo también otra cosa es que los mejores libros están en inglés y ahora te estamos trayendo es un sesión más caro cuesta más caro que este curso exacto sí cuesta más caro que el curso o sea hay buenos libros no estamos diciendo que no le hagas el libro a lo que queremos llegar es que hay algo hay un plus que te da la experiencia o sea la experiencia de años de Beto la mía también en proyectos la de todos los profesores de cual digital que estamos años entonces hemos visto cosas en estos años ¿no? hemos cometido nosotros mismos hemos cometido errores esos errores nos han enseñado qué cosas se deben hacer y qué cosas hay que evitar hacer toda esa experiencia es la que nosotros les transmitimos a los estudiantes durante el curso así que eso te ahorra mucho tiempo porque ya los tropiezos que nosotros cometimos y las enseñanzas que también adquirimos te las damos de frente para que tú no hagas todo ese proceso ¿no? te lo saltes y vayas de frente a ser mucho más productivos sí, sí ahí dice para dar un curso Yoni se necesita una angular primero no tengo idea y es completamente off topic así que eso lo veremos es completamente off topic o sea ya en otro momento conversaremos de esos temas hoy estamos hablando de Drupal y amigos muchas gracias en dos horas tenemos proyecto final de llavegrid desde cero voy a morir con este proyecto porque es muy extenso no sabía en qué me estaba metiendo cuando hice el temario pero hoy acaba ha sido durísimo y muchas gracias muchas gracias Beto nos vemos el lunes sí, sí ok gracias Álvaro listo gracias chao, chao gracias a todos nos vemos adiós